La cantera Cielo Abierto de Extracción de Pizarra Más Grande del Mundo se encuentra en Castilla y León. Las Arcas está situada en la localidad leonesa de San Pedro de Trones y explotada por la empresa minera Cupa Pizarras. Hasta allí se ha acercado esta mañana la consejera de Economía y Hacienda de la Junta Pilar del Olmo, que ha destacado los más de 800 puestos de trabajo que esta compañía ha creado en esta zona de nuestra comunidad. Y en ese sentido hemos querido hoy venir a visitarla y a ver cómo es posible que existan más recursos minerales, que no son sólo el carbón, al que defendemos desde luego desde el Gobierno de Castilla y León, pero cómo es un ejemplo de que hay minería alternativa al carbón y minería alternativa que da trabajo a muchas personas. El grupo Cupa cuenta con siete zonas de explotación en Castilla y León, incluyendo la nave de elaboración de Pizarra cercana a las Arcas y dispone de 16 canteras a nivel nacional, como esta mina subterránea de Riodolas, en Orense, todo un ejemplo de cómo se puede crear riqueza en zonas rurales que la Junta quiere apoyar mediante su estrategia de recursos minerales. La estrategia de recursos minerales va a intentar que esos trámites se agilicen, se modernicen, o hagamos todo por Internet a ser posible. Y luego, bueno, pues le comentaba a la empresa que tenemos ayudas para IMAX de Masí, porque siendo una empresa minera que está establecida en nuestro mundo rural, resulta que es una empresa muy innovadora. Es precisamente esa innovación en sus aplicaciones y la sostenibilidad en la gestión de los recursos lo que hace que Cupa construya una de cada tres pizarras utilizadas para la construcción de cubiertas en todo el mundo. Gracias por ver el video.